Hemos estado recibiendo denuncias de unas llamadas que se están recibiendo en hogares venezolanos, en celulares y en teléfonos cante de fijos, sobre, incluso han habido varias denuncias, diciendo que a las 2, 3 de la mañana los llaman, suena la diana, incluso se escucha la voz del comandante Chávez, la colocan. Y aquí tenemos una denuncia que es bien importante y yo le haría un llamado en este caso a los aparatos de seguridad. Nos dicen, las llamadas recibidas en hogares venezolanos desde hace 5 días, en horas de la madrugada, tienen origen mexicano. Y nos explican, trabajadores del sindicato de telefonistas de México, indignados por la alianza de la ultraderecha mexicana con la candidatura de Capriles Radonsky, denunciaron, repito, trabajadores del sindicato de telefonistas de México. Recordemos que hay una campaña de terror que ha venido tratando de imponer la oposición. Y dice, trabajadores del sindicato de telefonistas de México, indignados por la alianza de la ultraderecha mexicana con la candidatura de Capriles Radonsky, denunciaron que desde las instalaciones de Telmex se están realizando llamadas a hogares venezolanos presentando dos modalidades. Una, envían mensajes pregrabados de voz, buscando imitar la voz del presidente Chávez. Dichas llamadas se realizan en horas de la madrugada, cuyo objetivo es crear zozobra y rechazo. La otra, operadores con acento mexicano informan a quienes contestan las llamadas la inminente muerte de Chávez buscando inducir al elector a no votar por Chávez y presentando un escenario de guerra civil. La alianza Capriles Carlos Slim, que es un connotado empresario de la ultraderecha mexicana, dueño de la telefonía mexicana, viene de la oferta del candidato de la derecha Capriles Radonsky de venderle, hay una oferta de Capriles Radonsky de venderle la operadora telefónica venezolana Cante B al multimillonario judío mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo. Recordemos que el magnate Carlos Slim estuvo a punto de comprar la operadora venezolana, no se cerró dicha negociación por la intervención del gobierno bolivariano, quien renacionalizó la operadora telefónica que se encontraba en manos de Berison, de Capital ex estadounidense.